A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Todos me tienen que disculpar un poco porque aquí está el Antonio. En las casas tenemos un aire acondicionado loco porque hace calor y hace calor húmedo. Entonces, ¿será que no estoy acostumbrado yo a esas temperaturas? Y la nariz se me tapa. Así que hoy van a escuchar una voz un poco gangosa. Bueno, pues espero que todos estén bien, de salud, de alma y cuerpo y mente. Y vamos a seguir, como les dije cuando hablé de San Pedro, en este mes de junio, pues tenemos los dos apóstoles. Todos los apóstoles fueron necesarios, fueron importantes, claro. Pero estos dos sobresalieron, primero, San Pedro, como dije, porque lo escogió Jesús mismo para que fuera el director del grupo, el grupo de los apóstoles. Y ya vemos, como decía el otro día, que después de que vino el Espíritu Santo, ya cuando comenzaron ellos a actuar como colegio apostólico, el que se encargó de los discursos, los primeros discursos fue San Pedro. Y nos damos cuenta, como al desarrollarse los hechos de la primera iglesia, San Pedro ocupaba un lugar especial, lo que lo había puesto Dios, de eso hablamos, ¿verdad? Ahora, San Pablo se celebra también juntamente con San Pedro, aunque él tiene otras fiestas. Tiene la conversión suya en enero, no sé si, sí, la conversión suya en enero. El martirio de San Pablo sucedió, como les voy a decir, en Roma también. En Roma, yo me acuerdo con aquellos años que estuve en Roma, pues íbamos a la Basílica de San Pedro, que estaba allí en una de esas colinas en las cuales está edificada Roma. Roma está edificada, sobre todo la antigua Roma, entre siete colinas. Una de ellas se llamaba el Vaticano, ya entonces, ¿eh? No se llama Vaticano porque está ahí, no, no. Ahí estaba Nerón, como dije, en su circo, el primer emperador que comenzó a persigir la iglesia fuerte. Él tenía juegos horribles, criminales, que nos cuentan los historiadores, no vale la pena el reposaje pasar, porque son grotescos, son realmente mal gusto. Y ahí murieron varios cristianos, en el circo que tenía él, y entre ellos San Pedro. Ahora, San Pablo, en Roma, hay una basílica que se llama San Pablo Extramuros, porque esa basílica estaba fuera de los muros que guardaban la ciudad de Roma. Y ahí, cerca de la basílica, hay una fuente muy interesante que tiene como tres, como si fueran tres manantiales. Y la tradición dice que San Pablo, como era ciudadano romano, no lo crucificaron, porque la cruz era tan horrible que a los ciudadanos romanos no les podían crucificar. Entonces, nos dice la tradición, no está nada escrito, nos dice la tradición que a San Pablo, eso sí sabemos, a los romanos le decapitaban. Le cortaron la cabeza, y entonces la cabeza dio tres golpes, o sea, cayó en tres lugares, rodó y pegó en tres lugares, y en cada lugar que caía, salía una fuente, una tradición muy bonita, ¿no? Y esa fuente la llama la fuente de las tres fontanes, tres fuentes. La basílica de San Pablo, muy interesante, allí fui yo varias veces. Entonces, fijaros que la tradición, para esa gente, para nosotros ahora, los que andamos basados en ciencias exactas, no es bastante. Para nosotros es bastante. Todos los papas últimos han querido probar científicamente que las basílicas, por ejemplo, de San Pedro y San Pablo, entre otras, están basadas, o edificadas sobre algo que es histórico. Como les dije, debajo de la basílica de San Pedro, donde está el altar, que se llama de la confesión de Pedro, ahí está, descubrieron, en tiempo de Pío XII, una tumba. Había un cementerio cristiano, y ahí descubrieron unas tumbas, en las que había una, una tumba especialmente, con seis tejas, y que estaba mirando, por ejemplo, vamos a suponer, hacia el sur, ¿no? Bueno, entonces, mirando hacia ella, estaban los demás enterrados. Porque quiere decir que aquella, aquella tumba era importante. Y en una de las tejas, había, como les dije el otro día, estas palabras, tú est, que fueron las palabras que le dijo Jesús, tú eres Pedro, ¿no? Pero se ve que con el tiempo se rompieron, y solamente están tú, después est, eres. Bueno, en la de San Pablo, pasó una cosa por el estilo. Bueno, el altar de la basílica de San Pablo, está edificado sobre lo que la tradición cristiana dice que se enterraron a San Pablo. Bueno, pues entonces, como digo, los papas actuales han querido certificar eso con la ciencia, porque ahora todo, creemos que todo sea científico, ¿no? lo han probado científicamente, y que hicieron sus excavaciones debajo del altar de San Pablo, y mira por dónde encontraron restos que con el día en él probaron que era del siglo I, lo que certifica, lógicamente, que San Pablo fue enterrado allí. Lo que pasó fue lo siguiente. Con los apóstoles, ¿eh? Lo que pasó fue lo siguiente. Hubo persecuciones por doscientos y pico años, y lo que hacían los cristianos era enterrar a los mártires donde podían. Y los mártires principales, como San Pedro y San Pablo, pues en algún lugar. Y la tradición, la tradición de cristianos a cristianos, decían que allí estaba enterrado San Pedro o San Pablo. Bueno, cuando vino Constantino, que se bautizó católico, el hijo de Santa Elena, y dejaron las persecuciones, cesaron las persecuciones, entonces Santa Elena le mandaba a su hijo, con los cristianos que había entonces, edificar una basílica sobre aquellos lugares donde, según la tradición, había sucedido algo importante. Entonces, cuando la tradición era que allí, en aquella basílica pequeña, de extramuros o fuera de las murallas, estaba enterrado San Pablo. Bueno, hicieron unas excavaciones últimamente, y efectivamente aparecieron unos huesos y unos restos que, repito, probando con el día en él, quedan del siglo I. Y así se comprobó que, efectivamente, San Pablo fue enterrado allí. Bueno, ¿quién era San Pablo? Que lo oímos tantas veces, ¿no?, en las misas, los domingos. Cartas de San Pablo, que se vio muchas cartas, en ese sentido fue único. Escribió, a ver si me acuerdo, pero escribió una a los romanos, aunque, como él dice, él no fue el que comenzó la iglesia de los romanos, de Roma. Pero, estuvo allí y escribió una carta, largas, cartas largas. Escribió dos a los corintios, en Corinto, cerca de Grecia. Escribió dos a los efecios, y dos a los gálatas, dos a su discípulo Timoteo, y una a su discípulo Quito. Colosenses, escribió también una. Todos estos pueblos han desaparecido, ¿eh? Todas esas comunidades, con el nombre que llevan las cartas de San Pablo, han desaparecido. Pero sabemos dónde estaban. San Pablo fue único en eso, ¿eh? También San Pedro escribió una carta, y San Juan escribió dos, pero tantas como él, y tan largas, es único. Por eso, cuando hablamos de cristianismo, hablamos de Jesús, naturalmente, de Cristo. Y después, en las enseñanzas, viene San Pablo. ¿San Pablo? ¿Quién era San Pablo? Bueno, San Pablo nació en una ciudad que se llamaba Tarso de Filicia, dentro del Imperio Romano. Aquello era propiedad de Roma. Luego, San Pablo, de familia judía, muy tradicional, nació siendo ciudadano romano, que más tarde lo va a utilizar él. Cuando le querían poner preso, por ejemplo, los romanos, o le querían castigar, en una ocasión le dijo al centurión, el centurión era, eran los militares romanos que eran con categoría que mandaban cien grupos de hombres. Dice, ¿a un ciudadano romano van ustedes a azotar? Y el centurión se asustó. Dice, ¿eres tú? ¿Ciudadano romano? ¿San Pablo? Sí. Yo nací. Y dice, siendo ciudadano romano. Y dice el militar, el centurión, pues a mí me costó bastante dinero comprar la ciudadanía. Y tuvo miedo, porque si hubieran castigado a un ciudadano romano, impropiamente, hubiera sido un crimen. Y entonces, la crucifixión, por ejemplo, que comenzó en Cartago, esta ciudad norte de África, pero que la perfeccionaron, pudiéramos decir, trágicamente, los romanos, y era el castigo que daban, de ahí que, cuando Pilatos no tuvo las agallas para defensor a Cristo, aunque él sabía que era inocente, lo crucificaron. Los romanos usaban la crucifixión como castigo máximo. Los científicos actuales, doctores y científicos, se van a decir, probando, que la crucifixión es sin duda ninguna, el castigo mayor que se puede infligir en un cuerpo humano. donde el cuerpo humano realmente se desguerra, sufre más que con cualquier otro castigo. Entonces, por eso, la constitución romana decía que a un romano no podían crucificarlo. Podían, lógico, era decapitarlo, le cortaban la cabeza, pero no crucificarlo. A San Pedro, como era judío de nacimiento y ciudadano de Judea, lo crucificaron. San Pablo, no. Ahora, San Pablo nació en esta ciudad, Tacho de Sicilia, y lo vemos cuando tenía 15 años que subió a Jerusalén a estudiar. Era judío de nacimiento. Él mismo dice de la tribu de Benjamín. Acuérdense que el pueblo judío comenzó con Abraham, pero después ya se multiplicó con las 12 tribus, o los 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham. Entonces, tenían mucho orgullo decir de qué tribu venían. Y San Pablo decía que venía de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob. La patria de Jacob. Entonces, por eso viene entre nosotros el dicho de llamar al más pequeño de la casa el Benjamín de la casa. por ejemplo, en el caso mío, yo soy el más pequeño, el más, el último que nació. El más pequeño, ahora ya somos viejos, pero más pequeño. Entonces, ustedes conocen eso, Benjamín de la casa. porque el último hijo de Jacob se llamaba Benjamín. Pues de ahí viene San Pablo y como digo, era fariseo de religión. Los fariseos eran, lo vimos después con Jesús, hombres que le daban más importancia a la ley que a la persona. De ahí que chocaran con Jesús. De tal manera que, por ejemplo, hacía Jesús milagros el sábado. Según la ley el sábado había que descansar y le echaban en cara que hiciera esos milagros el sábado. Para ellos era más importante la ley que la persona. Y por eso Jesús varias veces, pero una de la vez, le digo, vamos a ver, hice este milagro el sábado. Libre a este hombre de la enfermedad que traía. si ustedes tienen un animal que se cae en un hoyo en el precipicio, lo dejan allí o aunque sea sábado lo sacan. Ellos sabían que lo iban a sacar, ¿no? Y claro, no podían decir nada. Así eran los fariseos. Entonces, San Pablo, él dice, soy fariseo e hijo de fariseo, fanático. Bueno, es interesante comprobar que San Pablo fue contemporáneo de Jesús, más o menos en la misma edad. ¿No se conocieron? No. No sé, quizás San Pablo antes de la conversión sabría un poco de Jesús, pero no se conocieron. Jesús estaba en Galilea y San Pablo estaba al otro lado. Ahora vemos a San Pablo que a los 15 años sube a Jerusalén, según nos dice él, a estudiar. Y ahí había un, existía un maestro famoso que se llamaba Yamaníade. Un hombre tenía una escuela de maestros de la ley famosa. Por cierto, que este hombre cuando más tarde este buen judío, cuando más tarde comenzaron los judíos principales, el Sanedrín que se llama, el cuerpo importante de los judíos a perseguir a los cristianos, él dijo, miren ustedes, hermanos, si esto, si este movimiento de Nazareno se llamaba entonces, de la palabra Nazaret, ¿verdad? se cambiaron a cristianos en Antioquía, casi a finales del primer siglo. Y él dice, si estos fanáticos nazarenos no son de Dios o no vienen de Dios, no les importe, ellos van a desaparecer como desaparecieron otros grupos, y mencionó varios. pero si vienen de Dios y el buen hombre los sospechaba, entonces es inútil que los persigan, porque a Dios no se puede vencer. Pues San Pablo, sin embargo, parece que no estudió, estudió con un maniel, pero no escuchó este consejo del maestro de un maniel, porque se dedicó a perseguir a los cristianos de una manera furiosa. Todo lo cuenta él, no se avergüenza. Al contrario, al ver los disparates que hizo, después decía, porque la gracia de Cristo estaba en mí y soy lo que soy ahora. San Pablo se ve que era un hombre fogoso, después lo fue como cristiano, entonces, y incluso nos dice los hechos de los apóstoles que entraba a las casas donde él sospechaba que había cristianos y a la fuerza con poderes militares que le darían los sumos sacerdotes, los sacaba. Y nos cuenta él mismo que el primer martirio de los cristianos entre los cristianos que fue San Esteban, pues él no tiró las piedras, pero se alegró de que lo mataran y él cuidaba los mantos o las túnicas de aquellos que apedrearon a San Esteban. Lo dice él. No, él no tiró ninguna piedra, pero cooperó y estaba de acuerdo con la muerte de San Esteban. Bueno, así las cosas comenzaron a los cristianos a crecer mucho en Jerusalén y también llegaron a crecer en Damasco, en Siria. ¿Qué se lo cura a San Pablo? Ciego. Pues defender la ley judía fariseo ciego pidió permiso y a los sumos sacerdotes, no sé cómo funcionaba eso la verdad, pero le dieron lo que quería, hombres, caballos, todo. Y entonces se fue directo a Damasco a traer a los cristianos que encontraba perseguirlos y matarlos o a ver qué hacían con ellos. Y fue ahí donde le esperaba Jesús. Como saben, la conversión de San Pablo, ¿no? Vino una luz fuerte que lo tiró del caballo. la gente vio eso, pero no oyó la voz. Y la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se llamaba Saulo. Más tarde, él mismo cambió el nombre a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y le dijo, ¿quién eres tú? Ya, ya, ya. Y se quedó ciego, ¿eh? Cayó del caballo y se quedó ciego. Ante eso se asustó, ya con mucha reverencia, ¿quién eres tu Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Es inútil que des coces contra el aguijón. Saben que es un aguijón, ¿verdad? Un aguijón era un un hierro saliente agudo que usaban para muchas cosas. Y claro, pegabas una patada y se te clavaba en el pie. Y Jesús le dijo, mira Pablo, mira Saulo, es inútil, deja de pegar patadas al aguijón. Y entonces le dijo la voz, vete a Damasco y pregunta por un tal Ananías. Y así fue. Claro, cuando Pablo iba derrotado, Saulo entonces, ¿no? Iba derrotado, la gente respiró porque le temían, le tenían pánico. Y fue donde estaba Ananías. Pablo temblando, Pablo temblando, el Pablo, el Saulo valiente, se le acabó la fuerza con aquella visión. Soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Es inútil que pegues patadas al aguijón. Eres tú el que pierdes. Ciego, lo llevaron. Allí fue con Ananías, este Ananías lo recibió con los brazos abiertos. También Dios había parecido a este Ananías, decirle que iba a venir este individuo, pero en plan ya derrotado, no en plan de persecución. Y allí lo instruyó Ananías lo rápidamente que pudo y entonces se decayeron las escamas de los ojos y comenzó a mirar otra vez. Y ahí vino la conversión de Pablo. Bueno, entonces Pablo como fogoso que era se fue al otro extremo. Primero perseguía a los cristianos y él decía fuertemente y después se hizo un fogoso cristiano. Era tanto el pánico que tenían a Pablo que cuando sabían que iba por ejemplo a Jerusalén le tenían miedo porque no sabían nada de la conversión entonces se juntó con él Bernabé el apóstol Bernabé y él lo iba presentando Pablo ya cristiano y Pablo se convirtió en el más fogoso de los predicadores del evangelio de Jesús. antes era el más fogoso de los perseguidores ahora el más fogoso de los predicadores del evangelio de Jesús. Y ahí comenzaron los viajes de San Pablo comenzó ya Jesús le iba guiando de dónde tenía que ir estuvo en Jerusalén un tiempo después se fue a Antioquía y después ya comenzaron los famosos viajes cinco viajes por todo el Mediterráneo después todas esas esos nombres que ahora aparecen en las cartas como los corintios los efesios todos esos desaparecieron esos nombres ya no existen pero todos estaban por ahí por lo que se llama el Asia Menor todavía se llama Asia Menor el Asia Grande pues el Asia Grande ¿no? y esta era Asia Menor y ahí estuvo San Pablo predicando tenía una ilusión San Pablo del correcto del Imperio Romano bueno si lo hizo lo más que pudo lo encarcelaron varias veces lo torturaron varias veces aquellos judíos que lo tenían como su heraldo como su pregonero cuando se dieron cuenta de lo que había pasado lo trataban de matar en una ocasión entre otras se enteró un sobrino de él el hijo de su hermana que lo iban a matar entonces lo descolgaron por las murallas de Jerusalén para escaparse así estuvo toda la vida no tenían miedo a nada era un hombre extraordinario con una luz fabulosa que Dios le había dado pero fíjense que interesante él de oficio era tejedor de esas famosas velas que usaban los barcos entonces no había motores claro y los barcos se dejaban llevar alzaban esa vela al mástil del barco y el viento venía y empujaba el barco es lo que hacía él y él combinaba el trabajo de predicar con el trabajo de trabajar para no ser gravoso a nadie decía yo me gano mi pan con mis manos más adelante cuando ya comenzó a ser mayor y ya las cristianidades eran fuertes él dice que tenía derecho a que lo alimentaran y lo cuidaran y así fue ahora la herencia de San Pablo la tenemos en sus cartas que él no contento iba predicando sino que después les escribió cartas grandes que las tienen las tienen ustedes las tenemos todos en la Biblia soportando ayudando a aquellas comunidades en las que había estado él y este hombre San Pablo pues fue el que estableció realmente más que ningún apóstol la la iglesia de Cristo así como la persiguió antes ahora la estableció la fundamentó bueno según sabemos se juntó varias veces pero que respetuoso él cuando ya estaba convertido él sabía lo que había pasado con Jesús naturalmente no dice nada si se enteró antes o si hubo rumores de la muerte de Jesús yo lo supo o lo supo más tarde pero él sabía muy bien que a quien había puesto Jesús al frente de la iglesia era a Pedro a Cefas como lo llamó Pedro mismo a piedra y por eso vemos que cuando subía a Jerusalén lo primero que hacía era visitar a Cefas a Pedro con Pedro estaba Santiago no Santiago el cebedeo que a ese lo mató Herodes pronto sino Santiago hijo de Alfeo ¿por qué le digo esto? le digo esto por lo siguiente hay algunas veces que los hermanos protestantes sin saber mucho lo que dicen dicen que la virgen tuvo más hijos porque dice el evangelio ¿y no estaréis sus hermanos y hermanas? bueno entonces San Pablo lo aclara fácilmente dice cuando subía a Jerusalén una de las veces que subió no había nadie nada más que a Cefas el primer papa y a Santiago el hermano del señor ahora este Santiago hermano del señor nos dice el mismo evangelio que era hijo de Alfeo no de San José de Alfeo su primo naturalmente primo del señor sabemos que había San Judas era primo del señor San Simón era primo de Jesús y Santiago y dice cuando subía Jerusalén no había nadie nada más que a Santiago el hermano del señor y a Pedro y a Cefas claro esto que quede claro ahí en ese texto por ignorancia porque no sé por maldición no sé qué es no los puedo juzgar pero dice en vez la Virgen tuvo más hijos pues no porque ahí San Pablo dice hijo de Alfeo no había pedidos entonces no por eso cuando hablaban del nombre le ponían el nombre de su padre los hijos Santiago y San Juan Santiago que llaman el mayor que fue el primero que murió el que estuvo en España y después volvió Santiago y San Juan hijos de Alfeo así se llamaba su madre su padre Santiago el menor hijos no Santiago perdonen Santiago del Cebedeo Santiago y San Juan hijos del Cebedeo su padre se llamaba Cebedeo y Santiago hijos de Alfeo que le llama San Pablo el hermano del Señor eso entre paréntesis para que quede claro no sé no sé por qué insisten en eso porque la verdad que la tradición y todo lo demás pero ahí San Pablo lo pone bien claro y fui y vi al hermano del Señor Santiago hijo de Alfeo no de San José bueno entonces San Pablo anduvo inquieto toda la vida es imposible que yo les cuente ahora las veces que estuvo en la cárcel las veces que le azotaron y más que nada eran los judíos porque los romanos no se atrevieron con él porque era ciudadano romano los judíos tenían una costumbre una tradición hasta 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 cierto punto muy humanitaria así como la flagelación de los romanos era brutal y nos cuentan por ejemplo la historia el filósofo romano se llamaba Cicerón era un un senador que castigaba públicamente la flagelación romana porque usaban diferentes látigos incluso mataban a las personas flagelándonos flagelo significa látigo y había algunos látigos que tenían eran de correas ¿no? y otros que en la punta de las correas tenían bolitas de acero y otros que tenían como ganchos y al caer sobre el cuerpo tiraban los flageladores y arrancaban la piel y así murieron varios y Cicerón los castigaba en el senado la brutalidad de esa bueno San Pablo que nosotros sepamos no le asustaron nunca a los romanos pero sí le asustaron a los judíos y los judíos tenían una una ley si quieren humanitaria que decía que tenían que dar solamente 39 azotes nunca 40 para poner un término a ese a ese tormento de la flagelación horrible ¿no? 39 dice San Pablo varias veces me dieron 39 azotes eso quiere decir que fueron los judíos los que azotaron los romanos nunca se hubieran atrevido a azotarlo porque era ciudadano romano entonces sabemos que se juntó con Pedro en Roma allá por los después de la muestra del señor se juntaron cada uno va por su lado naturalmente pero al final terminó la vida Pablo en Roma así que podemos decir que por más o menos hacia el año 18 de nuestra era la era comienza con Cristo ¿no? el año 18 nos damos cuenta que aparece San Pablo por primera vez el año 18 después siguieron todas sus prédicas por todas partes y sabemos que más tarde a ver si encuentro las fechas sí por el año 67 o sea primero en el año 18 aparece y el año 67 de nuestra era fue cuando lo encontramos en Roma donde coinciden nuevamente con San Pedro y allí durante la persecución de Nerón y en días próximos a la crucifixión de Pedro a Pedro lo crucificaron Pablo muere desgollado al filo de la espada en tres fontanes se llama porque lo que dije al principio la tradición de su cabeza botó tres veces y salieron tres fuentes una tradición muy cerca de Roma ese es San Pablo un gigante ¿no? ahora hay aquí una frase estoy leyendo esta frase que me dice que dice lo siguiente de un gran conocedor de la historia y de y de y de la iglesia dice pero espiritualmente nos encontramos con todo lo contrario estaba hablando que no solo la comunidad de Roma donde también él estuvo sigue siendo el eje del cristianismo por San Pedro ¿no? pero espiritualmente nos encontramos con todo lo contrario la obra de Pablo no solo permanece hoy íntegra sino que ha crecido y se ha dilatado extraordinariamente y si es y si se comparan sus proporciones actuales con las que tenía a la muerte de Pablo viene a la mente la parábola evangélica del grano de mostaza que se ha desarrollado en un inmenso árbol de aquí hay una frase que hay que saber entenderla dice hoy día cristianismo significa en su mayor parte Pablo hay que entender esta frase cristianismo es Cristo pero por sus cartas dice cuando hablamos y vemos por ejemplo vamos a la iglesia el domingo sea católica o sea protestante casi siempre viene con el evangelio una carta de Pablo ¿verdad? hoy día cristianismo significa en su mayor parte Pablo así como evangelización humana significa en su mayor parte cristianismo el hombre verdaderamente civilizado consciente o inconscientemente es el mayor o menor medida seguidor de Pablo una frase tremenda fíjense que nos dice el hombre cristiano ¿no? el hombre civilizado conociendo consciente o inconscientemente sabiéndolo o no sabiéndolo es discípulo de Pablo ¿por qué? aquí termino porque San Pablo supo enfrentarse a todos los problemas y soluciones que puede tener el ser humano en sus cartas y encontró en todos los problemas y problemas del ser humano encontró la solución en Cristo Jesús ese fue San Pablo y por eso dice San Pablo la vida es Cristo claro naturalmente y fue cuando murió el por Cristo naturalmente San Pablo sin duda ninguna ha tenido tuvo y tiene una mayor influencia después de Jesús naturalmente entendámoslo bien después de Jesús que ninguno de los apóstoles que Jesús nombró sucesores suyos San Pedro y los demás que fueron los primeros obispos de la iglesia católica pero San Pablo sin duda ninguna aunque los perseguía al principio y después se convirtió se convirtió en el protagonista más importante del cristianismo después de Jesús naturalmente se enamoró tanto de Jesús que él decía por un lado por un lado me gustaría seguir en la tierra porque aquí puedo seguir predicando y extendiendo a Cristo mi amor del alma por otra parte me gustaría irme con Cristo tuvo éxitos y tuvo éxtasis grandes nos cuenta en una ocasión como el Señor lo elevó y no sé qué quiso decir con esta frase no lo sabemos dice y me elevó hasta el tercer cielo o ese tercer cielo creemos que hay uno solo no sabemos pero él dijo me elevó hasta el tercer cielo y allí vi cosas que el ojo no puede ver fijaos qué palabra oí cosas que el oído no puede oír y entendí cosas que la mente no puede entender o sea los ojos nuestros no pueden ver aquello y el entendimiento puede ver lo que él vio en este en este arrebatamiento este éxtasis que tuvo San Pablo que Jesús le otorgó en esta vida un hombre extraordinario Pablo perseguidor encarnizado de la iglesia estaba de acuerdo con los martirios y todo y después convertido por Jesús mismo el hombre el hombre que en aquel tiempo y ahora sigue evangelizándonos a todos San Pablo ¿cómo cambió el nombre? pues hay una tradición yo no sé si él lo dice o eso me perdonan yo no tengo que investigarlo que cambió el nombre a Pablo por un cristiano que había sido pagano que la inspiró ese llamado Pablo además yo creo que la razón principal cambió porque Saulo era el nombre que usaba como perseguidor de la iglesia y él no quería saber nada con eso y se convirtió en Pablo el apóstol de las gentes se llama ¿por qué? porque así como los apóstoles todos no todos pero casi todos dedicaron su vida a las comunidades judías para convertirlas en cristianos por orden de Jesús San Pablo se convirtió en apóstol de los que no eran judíos de los gentiles tuvo muchos problemas por eso él algunas veces él siempre como un judío ¿qué hacía? los sábados iba a las sinagogas y en una ocasión lo maltrataban siempre en una ocasión les dijo puesto que ustedes mis hermanos no me quieren escuchar muy bien me voy con los gentiles gentiles en aquellos paganos que no venían de los judíos despreciados por los judíos y entonces él dijo ¿ustedes no me escuchan? me voy con los otros y así se convirtió en lo que se llama el apóstol de las gentes gente era aquella persona que no era judío San Pablo el gran San Pablo bueno podríamos seguir más pero ya tienen ahí bastante material para escuchar y pensar y quizá ilustrarse un poco en lo que es nuestra fe cristiana nuestra fe apostólica que viene de Cristo a los apóstoles y como él mira él él era muy humilde y él dice yo no fui apóstol escogido por el Señor yo fui hasta un aborto claro pero el Señor me escogió después para ser apóstol pero yo fui como un aborto que perseguía la iglesia de Cristo San Pablo bueno entonces vamos a pedir a San Pablo que el tan amante de Jesús y Jesús de él nos conserve nuestra vida cristiana como él la conservó y terminar con estas palabras para mí morir es Cristo la ganancia es Cristo yo quisiera irme ahora mismo con Cristo pero no lo hago porque el Señor al parecer me quiere todavía para extender la doctrina de Cristo entre vosotros hermoso ¿eh? bueno ¿cuántos años tendría San Pablo? pues yo creo que andaría por los sesenta y algo setenta no sabemos de nuestra era ¿no? pues apareció cuando tenía 16 años de nuestra era en Jerusalén interesante que no no dice nada en sus cartas lo que quiere decir que no se enteró no había como ahora medios de comunicación que daban las noticias que no se enteró mucho de Jesús ni de la vida de Jesús cuando era joven vivía su vida no había periódicos no había noticias porque si no lo hubiera dicho se enteró más tarde que ya cuando comenzó el cristianismo a extenderse si se enteró y lo perseguía por ahí lo esperaba Jesús bueno San Pablo rueda por nosotros gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores es ¿no? Sí ¿no? 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 ¿no?